Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2021 Día 35 Cuidado con la levadura de los fariseos Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran mucho cuidado con la levadura de los fariseos. Con esto se refería a que deberían tener cuidado con lo que los fariseos enseñaban, pues en muchas cosas estaban equivocados. Nosotros debemos tener cuidado con las malas influencias y con los programas de televisión que no nos enseñan cosas buenas. El rato de hoy es reflexionaré si hay algo o alguien en mi vida que sea una mala influencia para mí. Flor y Canto ¡Gracias! ¡Gracias!